La vida es como un gran pastel, un pastel bonito, re lindo, con muchos adornos y cosas dulces. Un pastel que empieza como algo feo, por un huevo batido, harina, azúcar, leche, pero que lo transforman en algo completamente diferente. ¿Pero sabían que no muchos pueden disfrutar de este pastel? Ni siquiera de la ínfima parte que lo forman. Desgraciadamente 800 millones de personas en el mundo pasan hambre. ¿Por qué no hacer esta receta en nuestro día a día? Supongamos que con todo el empeño con el que se hizo esta tarta se cambiasen otros valores. Digamos que los huevos, la harina y la leche son el compromiso, las ganas y la motivación. Sin ellos no hay la base para hacer el pastel. El azúcar es la energía y la ternura para querer cambiar las cosas. Con amor todos se consiguen. Creamos en lo que estamos haciendo y consigamos que los demás se involucren y vean. Y por último, constancia y perseverancia. Si nosotros podemos vivir con la mitad de esto, ¿por qué no mejor compartir y hacer felices a los demás? Con esta receta creamos un mundo mejor.